Al finalizar la exposición de sus ideas y propuestas en temas representativos para el departamento de Antioquia, los cuatro candidatos que participaron en el foro dejaron algunas conclusiones relacionadas con las principales necesidades del departamento. Para Óscar Iván Zuluaga, la meta es lograr que Antioquia mantenga su liderazgo en el país. Una Antioquia grande, una Antioquia de oportunidades, de empleo, de progreso. Una Antioquia que sea un ejemplo para Colombia y para América Latina. El candidato por el Partido Verde, Enrique Peñalosa, cree que es necesaria la ejecución de obras que mejoren la calidad de vida de los antioqueños. Uy, aquí vamos a gozarnos tantas obras que vamos a hacer juntos con los antioqueños. Yo creo que los antioqueños valoran la gerencia, valoran a alguien que hace más que hablar carreta. La representante del conservatismo en estas elecciones, Marta Lucía Ramírez, destaca que desde Antioquia debe generarse el desarrollo en industria y manufactura. Antioquia tiene un liderazgo nacional absolutamente reconocido y como presidenta voy a impulsar para que Antioquia siga teniendo este liderazgo, pero también para que otras regiones del país puedan aprender de Antioquia y copiar su modelo. Para Clara López, candidata del Polo Democrático, el empleo es prioridad y una necesidad latente para mejorar la calidad de vida de las familias en Antioquia. A partir de una política desde el Estado, poner todas las políticas públicas en función de generar empleo, eso no se ha hecho en este país. A su salida del Teatro Pablo Tobón Uribe, los cuatro aspirantes lamentaron la ausencia del candidato presidente Juan Manuel Santos.